Gracias por ver el video. Y va a ser posible que llegue esta presentación a México. Y para el festival de conciencia, con reunión de conciencia, ya no son conscientes. En fin, como se dice, pues ¿quién soy yo? Soy Alfredo Ramírez Ogano, vivo en la ciudad de Buppertal, Alemania. Y bueno, ya llevo 11 años viviendo en Alemania, pero soy adherente a la sexta declaración de la selva de Candona. Y bueno, con los compas zapatistas los hemos acompañado en lo que se puede siempre. Y desde que llegué a Alemania me dediqué a tomar café como parte de mi activismo político, ¿no? Pero bueno. Los compas de zapatistas me pidieron para el festival, me pidieron que haga esta presentación de geometría. Bueno, no de geometría, sino hacer una presentación sobre el tema de mi tema del trabajo. Yo soy matemático, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, del 96 al 2004. Me tocó la huelga también ahí, estuvimos ahí activos. Y bueno, pues, es también, me pareció muy bonita la idea de empezar a trabajar con este festival, tener la posibilidad de darles a los compañeros zapatistas una introducción a lo que son las matemáticas. Y a la gente que van a saber, escuchas también, por supuesto. Espero que sea posible, vía mail o vía chat, que nos podamos comunicar el día que se presente esta presentación. Se presente, nos podamos comunicar y yo puedo contestar a los preguntas. O sea, tengo que volver a ver la presentación en este momento. Entonces, bueno. Yo me dedico a la historia de las matemáticas. Espero pronto acabar de entregar mi tesis doctoral. O sea, que también no soy doctor, pero gracias por doctorar. Gracias por doctorar, ¿no? Pero, en fin, el chiste es que me dedico a la historia de las matemáticas y me importa mucho como la parte de la divulgación y difusión de qué son las matemáticas. Las matemáticas son un poco más allá de lo que siempre hemos pensado que son. Y, en especial, yo soy, me he dedicado mucho a la parte de la geometría. Y en la licenciatura me dediqué a la geometría hiperbólica, que ya veremos qué es. Hoy me dedico a otro tipo de geometría que es la historia de la geometría simpléctica, que es un tema que ahorita no voy a tocar. No se preocupen, está muy... Eso no lo voy a decir. Pero, entonces, lo que voy a hacer, como soy matemático y como soy historiador, voy a hacer un paseo histórico. Y, al final, lo fascinante de la geometría es que, de repente, la geometría se abre por cambios en las reglas del juego. Y, entonces, caben muchos mundos en una palabra y en un lugar que es... en un concepto que es la geometría. Entonces, por eso le puse geometría a un mundo donde caben muchos mundos. Bueno, pues, bueno, empecemos, ¿no? La primera parte va a ser como, ¿qué es lo que voy a presentar? La primera parte es, ¿qué son las matemáticas? Esa es la primera pregunta que me hice cuando me preguntaron si quería hacer una presentación, ¿no? ¿Qué modas que son los matemáticos? Pregunta es más... A veces es hasta difícil para los matemáticos contestarla, ¿no? Porque uno no más lo hace y lo lleva a cabo, pero, de repente, tiene que dar un paso para atrás y reflexionar sobre qué es su trabajo, ¿no? Muchas veces nos pasa a todo el mundo que está trabajando y, para uno es obvio, ¿no? Pero nunca se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y luego voy a pasar a la parte que es el paseo histórico, que es acá, ¿no? Vamos a ver qué han sido las matemáticas culturalmente en la parte humana. Y, básicamente, ahí doy un paseo histórico. Después veo ya exactamente cómo son las concepciones de las matemáticas, que son los sistemas axiomáticos, que son las reglas del juego. Al final voy a la geometría, que son muchos mundos. Y voy a una pequeña conclusión. Sí, son muchos folios, hay muchas fotos. No se preocupen. Está acostumbrado a practicarle esto, vamos. Los hijos de otra cosa. Bueno, como digo, agradezco antes de empezar, agradezco a Lutz y agradezco al compañero de aquí de la universidad que nos permitió utilizar en la universidad de Buppertal. Esto nos ayudó a la parte técnica. Entonces, empezamos la palabra, eso también lo hice en mi presentación, en mis reflexiones que me pidieron los compas, lo escribí. Y empecé con la etimología, o sea, la palabra matemáticas. ¿Qué quiere decir matemáticas? La palabra matemáticas proviene del griego, que se escribe así, matemáticas. Y quiere decir el arte de aprender o adquirir conocimiento. Otra vez llega un momento que dice, no, bueno, aprender o adquirir conocimiento. ¿Y eso? ¿Qué conocimiento se adquiere por medio de este arte? La pregunta, ¿no? Bueno, primero, las matemáticas se estudian objetos abstractos, y muchos de los cuales consisten en formas ideales. O sea, no solamente, pero muchos de esos objetos son formas ideales, que son formas ideales de cosas que se encuentran en la naturaleza. Pero también en la imaginación de los seres humanos, por ejemplo, esa parte es la parte geométrica, o en otros ámbitos. Pero, en este caso, por eso les puse la foto con los frijoles, porque son cosas que vemos, ¿no? Es un conjunto. Es un conjunto, y yo no puedo contar esos conjuntos, cuántos frijolitos tenemos en la mano, y de dónde vienen, ¿no? Vienen de la bolsa del saco que está abajo. Entonces, dices, bueno. Entonces, tenemos objetos matemáticos que son cosas abstractas. Por ejemplo, entonces, digamos, a los números que se les asignan a los elementos de un conjunto de cosas de una misma categoría. En el caso de nuestra foto anterior, teníamos frijoles, y a cada frijolito le vamos a asignar tal vez un número, ¿no? Le asignamos, y podemos contar uno, dos, tres. Le podemos poner también nombres, frijolito A, B, C, o frijolito Juan, o frijolito Pedro, o frijolito Antonio, ¿no? Pero, bueno, nosotros normalmente usamos los números que decimos, ok, vamos a numerarlos. Entonces, por ejemplo, en un auditorio como la que estamos hoy, o puse ahí la foto de la auditoria de la Facultad de Ciencias en México, en la ANAM, tenemos que numeramos, por ejemplo, la primera silla del lado izquierdo, empezamos a numerar y decimos, esa es la silla número uno, la que está la siguiente que le sigue del lado derecho, bueno, en este caso así, la siguiente que sigue le vamos a poner el número dos, y le asignamos el número tres, y así vamos numerando hasta que se nos acaben todas las sillas y decimos, ah, en la Facultad de Ciencias hay 620 lugares para sentarse. No lo sé, o sea, eso es ahorita. En este salón, en este auditorio donde estoy yo, hay 50 lugares para sentarse, 50 personas, pero cada silla le asigno un número. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cada silla tiene un asignado número y estás generando una relación entre un número, que es un concepto abstracto, que es algo que nosotros decimos, es 1, 2, 3, 4, y algo físico que podemos tocar, que es un concepto abstracto, que es un objeto. En el ámbito geométrico, en el ámbito geométrico tenemos objetos, por ejemplo, los triángulos, los círculos, los rectángulos, o polígonos, dependiendo. Ahorita estoy en el plano, yo me voy a quedar ahorita en el plano porque no quiero irme más, no quiero ir más atrás, no quiero ir al espacio, porque se compro un poquito las cosas, pero ahorita primero empiezo con el plano, y empezamos ahí. Y son esos objetos abstractos, ¿y qué? Y entonces, estos objetos abstractos, matemáticos, que son, además son inimaginarios, porque un triángulo, no voy por la vida caminando y me voy a encontrar un triángulo en la calle, ¿no? Nunca me he encontrado un triángulo así en la calle, me he encontrado hoy, me he encontrado un plátano, y eso fue bastante divertido. Pero un triángulo nunca me lo he encontrado. Entonces, estos objetos, que son, por ejemplo, los triángulos en la geometría, se los pueden crear y describir a partir de sus regularidades. O sea, yo puedo decir, ah, bueno, aplico algunas ciertas reglas, ¿no? Y digo, bueno, y la relación entre ellos, por ejemplo, regularidades geométricas. Los triángulos con lados y ángulos iguales son iguales. El lado AB es igual a lado A' Digo, AC es igual a lado A' C'. El lado CB es igual a lado C' B'. Y el lado AB es igual a lado A' B'. Esos dos triángulos son iguales. Los ángulos internos de este triángulo son todos iguales a los triángulos internos de este otro triángulo. O sea, encontré unas ciertas regularidades, entonces yo puedo decir, si encuentro otro triángulo que tal vez viva en este pizarrón, ¿no? Un triángulo en este pizarrón. Y veo que es A' B' B' y C' B' y encuentro que este lado que A' C' es igual a AC y luego que A' B' es igual a AB y luego B' C' es igual a BC entonces puedo decir ah, pues este triángulo que acabo de hacer es igual a estos. Claro, como no lo medí probablemente no lo espero. Esos triángulos encontré una cierta regularidad, encontré ciertas reglas. Y también tengo, puedo decir miren, yo puedo pasar de este triángulo a este triángulo haciendo una rotación de 180 grados. o sea, como lo rojo, lo muevo para acá, hago la rotación y llevo a este triángulo. Entonces, encuentro también y dices ah, mira, hay lo que llamamos transformaciones, hay rotaciones, hay traslaciones, o sea, puedo empujar el triángulo, por ejemplo, este lo volteo, lo roto en el centro, lo roto y lo puedo empujar hacia allá. Entonces veo ah, es el mismo triángulo porque veo que bajo esas transformaciones que no me, que son conformes hasta que no me hacen la recta más chiquita o más larga, o sea, no me hacen las cosas más grandes, este, puedo llegar y sobreponerlo y ya quedé, ¿no? Bueno, sigo. Entonces, esas son como las relaciones geométricas entre el triángulo. Entonces, bueno, ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ahora voy por un paseo histórico, ¿no? Llegamos al siguiente punto, ya vimos los que son los objetos matemáticos, son un poquito muy, muy sencillo, pero bueno, voy a paseo histórico, bueno, pues, en los paseos históricos lo que quiero hacer es, las matemáticas realmente se encuentran, en muchas culturas se han encontrado, muchas veces hasta pareciera como que es intrínseco el ser humano, no lo sé, no lo sé, o sea, la verdad no lo sé, pero bueno, lo que sí sé es que muchas, y si no es que todas las culturas del mundo, han creado calendarios para medir el tiempo y nuevamente esas son relaciones, a cada día se le está asignando un número, que es lo que está haciendo uno, entonces, el calendario se utiliza, el que se utiliza en el mundo occidental es el calendario gregoriano, este calendario es originario de Europa, o sea, de este lado del charco, y fue encuesto en 1582 por Gregorio, porque se dieron cuenta que el calendario que tenían antes perdían días, o sea, iban retrasados en el tiempo, cuando estaban midiendo, entonces, el calendario gregoriano tiene correcciones al calendario juliano, y el calendario juliano fue impuesto en Europa por Julio César durante el Imperio Romano hace más de 2000 años, puse en el mundo occidental, le puse comillas, porque, por ejemplo, los rusos creo que siguen utilizando el calendario juliano para sus fiestas, por eso, llegan un poquito más tarde a Navidad, ellos celebran Navidad en Enero, entonces, o sea, son formas de medir el tiempo, y las formas de medir el tiempo están generando matemáticas, entonces, continúo, y entonces voy a este paseo histórico en la parte de los calendarios, voy a irme ahora a los calendarios en Mesoamérica, en Mesoamérica lo que es México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica también, usaron las matemáticas para crear también calendarios, porque estaban midiendo y pusieron, asignaron a cada día le asignaron un número, le asignan un, sí, un número, como una placa, digamos, como un coche, ¿no? le asignas un número, y en estas culturas hay, bueno, en la Maya hay tres calendarios, pero en las culturas, casi todas las culturas mesoamericanas, existen por lo menos dos calendarios, y los más importantes es el de 260 días, conocido como el calendario ritual, y el calendario solar, que es el de 365 días, que es el que nosotros utilizamos, ahí hay un par de cosas que hay que trabajarlas, pero no me va a meter ahí, o sea, eso nada más es para dar una introducción, entonces, tenemos estos dos calendarios, y estos dos calendarios, lo que más, es que necesiten una relación aritmética, o sea, ya no tengo las relaciones geométricas como los ángulos y demás, sino aquí son números lo que tengo, ¿no? pues no constan del mismo número de días, los dos calendarios, y solo pueden iniciar al mismo tiempo cada 52 años, es decir, el día 1 de enero, o primero, el 1 lagarto, como se llama en la zona náhuatl, el 1 lagarto empieza en el calendario ritual, y en el calendario solar, solo puede empezar al mismo tiempo, el 1-1 lagarto, digámoslo así, ¿por qué? pues porque cada 52 años son 18,980 días, y cada 18,980 días se reinicia este ciclo, ¿por qué? porque un calendario llega a 360 y el otro ya empezó en 260, o sea, lleva 100 días, 101 días adelante, digamos, entonces, el 18,980 es el mínimo común múltiplo de 365 y 260, o sea, si uno multiplica estos dos llega a uno a un tono número, pero es 12, pero este número es el mínimo común múltiplo de estos dos, ¿no? que es cuando se vuelven a encontrar en la primera ronda. Aquí abajo vemos una foto del calendario de una de un calendario ritual en la zona maya, creo que es el Códice Dresden, no estoy ahorita seguro, y hay otro, hay una que es igualito a este, que es de la, es del Códice Fayer Mayer, Fayer Mayer, que me disculpe, David, un amigo que es arqueólogo, que lo estoy diciendo mal seguramente, pero es exactamente la misma representación, por eso lo uso, ahorita, no lo puse en paralelo, pero, bueno, así lo hice. Ahora voy a, sigo en esto, pero bueno, para poner los calendarios y todo se necesitan sistemas numerales, o sea, se necesitan sistemas de números, y por ejemplo es el sistema decimal, que es el sistema que nosotros, los de habla hispano, digamos, utilizamos, eso depende mucho también del idioma, o sea, no solo depende de la forma, sino del idioma, de la zona, y nosotros usamos el sistema decimal, que es el seredó de los números decimales del régimen europeo, en el español, ahí tendremos que ver con los franceses, ahí siempre, que dicen, este, cuatro veces veinte cuando hablan de ochenta, pero, entonces, tal vez tenemos un sistema decimal, pero nosotros, en general, nos habla hispana, en español, en alemán, y en inglés, tenemos un sistema decimal, trans esta fiebre, pero puede decir, que hay ciertos, tantos, pero bueno, tenemos un sistema decimal, y en este sistema decimal, los números son el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, y el nueve, y con esos números, puede escribir cualquier otro número, por ejemplo, el trescientos sesenta y cinco, puede escribirlo, porque consta, tres antenas, seis escenas, y cinco unidades, aquí tenemos el cero, ese es histórico, y en la zona maya, con la gente, con los mayas, usaban el cero, los almecas también usaban el cero, pero bueno, eso viene también de los, de la zona hindú, y el cero, el cero no existe en Europa, hace, hasta mil quinientos, y tantos, no existía hasta Figonache, que lo introdujo, entonces, este, y había otros problemas, porque, en Europa necesitaban de repente, este, irse para atrás, o sea, tener los números negativos, pero, como nosotros estamos viviendo, o sea, en la cotidianidad, no tenemos números negativos, porque, no puedo tener menos un peso, porque ese no existe, puedo deber, puedo deber un peso, pero no puedo tener menos un peso, ¿no? Bueno, como digo, dos de las culturas que lograron, antes, digamos, mucho antes de que en Europa, se introdujeran el cero, fueron la cultura maya, y las culturas hindú, pero, me parece. Ahora vamos, el sistema vigeslimal, fue cruzado en las culturas mesoamericanas, que, como dije, los españoles, o sea, por las culturas, antes de la conquista mesoamericana, por los españoles, y probablemente, se pueda seguir siendo utilizado, yo no lo sé, no, no soy antropólogo, ni tampoco, y también, esa pregunta es para, los compas, ahí en Chiapas, que son indígenas, y que son zapatistas, y que son mayas, que saben la lengua maya, el subsidio, etcétera, se pueden decir, si siguen siendo, eso me interesaría, no, si siguen usando, el sistema vigesimal, eso quiere decir, que tienen el número, del uno al veinte, o del cero al diecinueve, dado, y después de eso, generan, los siguientes números, que son posiciones, entonces, como digo, a mi, mi abuelo, desgraciadamente, no me enseñó en náhuatl, que es, los indígenas náhuatl, era mi abuelo, pero no me lo enseñó, y pues no puedo decirles, que en náhuatl es así, tal vez el maya sea así, y, bueno, esa es, esa es mi pregunta a ustedes, ahora, también había sistemas, sexadecimales, es decir, con sesenta números, y esto fue, creado por los babilonios, hace más de cinco mil años, empezamos aquí, con las solas, estas son las tablas de arcilla, las famosas tablas de arcilla, babilónicas, famosas tablas, en mi área de trabajo, no quiere decir, que sea famosa, para todo el mundo, pero para mí, estas son las famosas, entonces, pueden encontrar, el uno, el dos, el tres, el cuatro, y yo me encuentro, estas tablitas, y dice, ah, mira, están sumando, están rezando, están haciendo cosas, y encontramos hasta el cincuenta y nueve, que se da, y luego, el sesenta, que no lo encontré, como se escribe, pero supongo que se ha de escribir, con esto, se ha de escribir dos veces, este número, o algo así, no se lo, pero me lo encontré, y me pareció interesante, porque este sistema sexadecimal, desde hace cinco mil años, lo seguimos utilizando hoy en día, hoy en nuestros días, los relojes, van a ser de sesenta minutos, y este es un otro sistema, y también se usa en los sistemas de los mapas, que decimos, treinta grados, no sé qué, y bla, 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 se está utilizando este sistema, este, sexadecimal, que además uno, siempre dice, bueno, ya no entendí, porque estamos acostumbrados, a los sistemas decimales, o sea, además básicamente, ese es el problema que tenemos, nosotros, no quiere decir que sea difícil, o sea, cuando uno ya se acostumbra a esto, por eso puedo decir, son las, las tres y cuarto, por ejemplo, son las, en este caso, las seis y, y cuarenta, ¿no? todavía nos faltan veinte minutos, para que sean las siete, es el, aquí es el punto, aquí tenemos las cinco y cinco, ¿no? Entonces, ese sistema se sigue utilizando. Bueno, y ahora las matemáticas, ¿para qué no sirven las matemáticas? Bueno, las matemáticas sirven también, o sea, se usan cotidianamente también, se utilizan, por ejemplo, para, se llevan a cabo operaciones matemáticas, para resolver ecuaciones de una o dos incógnitas, ya dije cosas medio raras, ecuaciones e incógnitas, ¿no? Por ejemplo, una ecuación de una incógnita es, están invitadas cincuenta personas a comer, tengo treinta platos de comida, la pregunta es, ¿cuántos platos de comida tengo que hacer, para que tengan tantos que comer? La respuesta es, relativamente sencilla, me faltan veinte platos de hacer, ¿no? Y ahí ya estamos generando lo que es, estamos resolviendo una ecuación, de primer grado, o sea, con una incógnita, estamos resolviendo una ecuación con una incógnita, si la escribimos como hoy en día se escribe, porque cuando uno va, y lee las tablitas de los babilonios, o todavía en la edad media, de repente uno encuentra que escriben así los resultados escritos, porque no tenían la anotación que nosotros tenemos hoy en día, los matemáticos, ¿no? Entonces la respuesta es veinte, y esta operación se puede expresar con la siguiente fórmula, o sea, entonces tenemos una ecuación, o una fórmula, que es, cincuenta es igual a treinta, más equis, equis es mi incógnita, entonces, muevo una cosa para allá, o sea, sumo de un lado, sumo, resto menos treinta acá, sumo, ese resto treinta al otro lado, y ya tengo lo que necesito, o sea, es más, es sencillo eso, 50 es igual a treinta, más equis, y entonces tengo que equis es igual, o sea, más bien, voy a hacerlo, más de un pasito, resto treinta del lado, hago treinta, menos treinta del otro, más equis, de este lado que queda, que es igual a cero, más equis, y aquí me queda, veinte, como es cero, entonces ya tengo, que equis es igual a, así, uno puede decir, bueno, ya lo hemos resuelto, capítulo, sepa que hicimos todo esto, pero luego será, hice esta parte para que se viera, como lo formalizamos, se formaliza de esa forma, y eso es lo que aprendemos, muchas gentes en la escuela, en un momento dado, tenemos que hacerlo, así, como estoy en un paso histórico, y estas cosas cotidianas, bueno, pues, los babilonios, y los egipcios, encontraron fórmulas, para resolver problemas, también complejos, o sea, aquí nada más tenía, una incógnita, no, pero puede ser que tenga, dos incógnitas, o sea, que tenga una X, y una Y, ¿no? y vieron que estas fórmulas, siempre funcionaban, es decir, encontraron una formulita, que decía, ah, si tengo este problema, o algoritmos, si tengo este problema, si lo aplico así, de esta forma, escupe exactamente, el resultado que yo tengo, que yo quiero, ¿no? aquí tengo dos fotos, que me parecieron, que no es para poner, acá me un poquito, los babilonios, somos para imaginarse, las puertas de babilonia, esta es una cosa, impresionante, cuando uno va a Berlín, en el Museo de Pérgamo, no puede encontrar esto, entonces uno le da, el estómago se me hace así, cachitos, porque me da un coraje terrible, porque está en Berlín, y no está en Irak, se lo robaron, bienmente, a principios del siglo XX, o final del siglo XIX, también lo puedo decir así, este también está en, este también está en París, esta es la de Nefertita y Bet, es la reina, en este caso, y aquí en este lo puse nomás, porque hay ciertos signos, que por ejemplo, estas son unidades, estas son centenas, los pajaritos son centenas, y hemos logrado, descifrar estas tablas, y entender las matemáticas, que están ahí adentro, o sea, se están hablando ahí, de posiciones, probablemente de la reina, o cosas así, ¿no? Ok. Entonces, otro ejemplo de estas ecuaciones, estas ecuaciones complejas, son las ecuaciones diafánticas, las ecuaciones diafánticas, tienen dos incógnitas, un ejemplo es, una persona va a la tienda, con 60 pesos, para comprar melones, y papayas, y se quiere gastar exactamente, los 60 pesos, en melones y papayas, no quiere quedarse con nada, ¿no? Entonces, dice, las papayas cuestan 15 pesos, los melones 6 pesos, ¿cuántas papayas y melones compró, si gastó todos los 60 pesos? La respuesta es, compró, dos papayas, y cinco melones, o sea, si estemos, dos por 15, dos por 15, es 30, ¿no? y tenemos que dan 6, por, en este caso, compró 5 melones, igual a 30, ¿no? Y, 30 más 30, es 60, perfecto, me salió, ¿no? Bueno, aquí lo hice con calculito, y si sale, ¿no? Cuando de repente pasa, que no solo, no quieres comprar, no quieres, no tienes 60 pesos, y no tienes 600 pesos, o sea, 6 mil pesos, y tú tienes que comprar, para el comparte, melones y papayas, y tienes que gastar todo el dinero, que te dieron de, de los compas, ¿no? Te dijeron, tienes que gastar todo ese dinero, entonces, tú dices, ay, oye, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, dices, ah, bueno, pues sea, para encontrar una resolución de dos incógnitas, es necesario que se cumpla una relación, entre el 15 pesos, o sea, el costo de la papaya, y el costo del menor, ¿verdad? 15 cuesta del otro, y el otro cuesta 6, ahí te encontré una relación, esta es que el máximo común divisor, en este caso, si hacemos 15 entre, si escribimos 15, de otra forma, escribo 15, como, 3, por 5, y escribo el 6, como, 3, por 2, el máximo común divisor, de estos dos, va a ser, el 3, ¿no? Ah, entonces, si divide, divide, este 3, este máximo común divisor, me va a dividir, el 3, me divide, a 60, pues sí, porque si yo hago, el 60, entre 3, ¿cuánto es igual? A 20, ¿no? Es igual a 20, a 20, se lo escribió por eso, ¿no? O sea, tenemos, el 3, divide a 60, es decir, 60 entre 3, es igual a 20, por lo tanto, sí divide, y entonces, esa ecuación, sí la puedo resolver, y tenemos un metodito, no lo voy a dar, sino lo que estoy diciendo, se han descubierto métodos, ahora viene, lo divertido, te voy al teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras, fue desarrollado, probablemente, primero, por los babilones, porque hemos encontrado, tablitas babilónicas, con el teorema de Pitágoras, que es alrededor de 1,600 años antes de Cristo, o sea, 3,600 años, casi 3,600 años, más o menos, la diferencia es de que los babilonios, y los egipcios decían, utilizamos estos algóricos, lo que les digo, ah, sí, divide, punto, ya, va, vas, hacemos, aplicamos la solución, y sale, ¿no? el problema es de que los, o sea, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, en este caso, ahora el teorema de Pitágoras dice, el teorema de Pitágoras nos dice, cómo encontrar un cuadrado, C, que tenga la misma área, que la suma de los otros dos cuadrados, A y B, claro, esperaba tener un pizarrón enfrente, pero no lo tuve, eso quiere decir, que si yo le digo, va a ser una cosa que no se hace, yo tengo el cuadrado C, que va a ser este, ¿no? lo pinto así, es este cuadrado, sin C, y yo tengo este cuadrado, A y B, después le voy, no, no la hagan eso en casa, por favor niños, o sea, tengo mi cuadrado acá abajo, A y B, entonces, yo quiero, tengo este cuadrado, y quiero encontrar este cuadrado, entonces, ¿cómo lo hago para que tengan la misma área? o sea, el área de este cuadrado, más este cuadrado, me tienen que dar este cuadrado, por ejemplo, yo tengo un terrenito, que es un cuadrado, y tengo dos terrenitos, y quiero cambiártelos, por un terreno, que esté todo pegado, pero que tenga la misma área, y me dices, pues a ver cómo lo hacemos, tenemos que poner, estos dos cuadrados, en una línea recta, haciendo un ángulo de 90 grados, y se genera este triángulo, y el triángulo, lo que estamos generando ahí, así, pues vamos a borrar, este triángulo, que estoy generando acá abajo, ¿no? genera el cuadrado, es un lado del cuadrado, que voy a dar, para que tenga el área, de este cuadrado, más este cuadrado, normalmente, en las escuelas, el triángulo de Pitágoras, lo dan de manera distinta, déjenme, para siempre, un poquito de B, a veces, con esto, ok, ya, entonces, ah, bueno, quedó perfecto, quedó igualito, entonces, para que funcione, el triángulo de Pitágoras, encuentre un cuadrado, de la misma área, que suman dos cuadrados, se necesita, que estos dos cuadrados, coloquen diagonalmente, en un ángulo, de 90 grados, que ya les mencioné, en este ángulo, de carrillo, de 90 grados, y de esta forma, se crea un triángulo rectángulo, este es triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo, de 90 grados, acá arriba, y, este lado, que es cuando unimos, este lado, nos genera la recta, que es un lado, de nuestro cuadrado, que queremos obtener, los pitagóricos, digo los pitagóricos, en el tema de Pitágoras, se le asumen a los, a los griegos, a Pitágoras, pero, como vimos, los babilonios, se lo habían encontrado, los babilonios, lo utilizaban alegremente, y está bien, pero los griegos dijeron, a diferencia de otras culturas, porque eso también hay que decirlo, a diferencia de muchas de las otras culturas, los griegos dijeron, ah China, ¿por qué son ciertos estos métodos, que se están utilizando, para resolver problemas? o sea, a poco, a poco, a poco siempre coinciden, el tema de Pitágoras, ese es el punto, el cuadro que les puse, acá abajo, es un cuadro de la academia, pintado por Rafael, está en la, está creo que en el Vaticano, pero es muy bonito, porque tienes aquí, estas pitagoras, y por acá está, la de Euclides, que son dos personajes, importantes, dentro de la, de las matemáticas griegas, Pitágoras vivió 500 años antes de Cristo, y Euclides vivió 300 años antes de Cristo, y son los que empiezan a organizar las matemáticas, y empiezan a hacer este tipo de preguntas, oye, bueno, y ahora, si funciona siempre el teorema de Pitágoras, sí, pero para, para ver cómo resolver eso, entonces tuvieron que inventarse un sistema, que son los sistemas axiomáticos, es una palabra medio rara, es muy fea, este, todo el mundo salta, mis estudiantes, cuando digo eso, con el cara de espantado, no se espanten, es simplemente una palabra, y ahorita veremos qué quiere decir, vamos poco a poquito, dice, los ídolos comenzaron a ordenar las matemáticas, por medio de axiomas, ahora, los axiomas, son hechos que siempre son verdaderos, y que ya no se cuestionan jamás, o sea, ya dijimos, este es mi axioma, y ya no lo voy a cuestionar, después vamos a ver un axioma, pero por ejemplo, un axioma es, entre dos puntos, hay una recta, existe solamente una recta, ese es un axioma, entonces ya, en la geometría, ya no vamos a cuestionar más, o sea, no hay de que, hay dos, entre dos puntos, existe nada más una recta, en la geometría plana, ahí, pues, tengo que poner paréntesis, porque voy a, después voy a llegar a otro, ¿no? esa es la primera acción, bueno, libro 1 va, pues, entonces, son hechos verdaderos, que yo ya no voy a preguntar, entonces, los griegos empezaron a, a decir, bueno, ya tenemos estos hechos verdaderos, y entonces vamos a empezar a ver, con estos hechos que tengo, puedo empezar a demostrar, que las construcciones, ¿no? las construcciones, y los teoremas, o sea, comenzaron, a dar el formal espacio, estos axiomas, me dan forma, y vieron que las construcciones, siempre son verdaderas, o vieron, ah, puedo utilizar este axioma, para ver si mi construcción, es verdadera, y siempre funciona, es decir, y ya que demostré, que siempre funciona, puedo usar, mi, bueno, como le llamamos teorema, mi enunciado, que dije, ya es verdadero, lo puedo utilizar, para demostrar, nuevos algoritmos, que te generaban, o sea, estos axiomas, como aquí está escrito, comenzaron en la geometría, por ejemplo, a darle forma al espacio, por eso te digo, es importante, que entre dos puntos, o sea, les digo, que entre dos puntos, hay una recta, entonces ya estás, generando un espacio, y la forma del espacio, es en el plano, y a decirle, que se puede crear, con ciertas herramientas, y que no se puede hacer, es decir, el problema se resuelve, con unas herramientas, que fórmulas, pueden ser siempre utilizadas, y en el caso, de la geometría griega, las herramientas, solo era la regla, y el compás, la regla es, sin tener las medidas, sin medidas, es una regla, en una tablita, no es, entonces, si es bueno, que puedo hacer, por ejemplo, con esta regla, el compás, puedes hacer, la bisección, del ángulo, o sea, uno tiene un ángulo, uno tiene un ángulo dado, un ángulo, que llamamos, como todo el mundo, le llaman alfa, y decimos, quiero ver la mitad, me corriendo, el compás, yo con mi compás, y digo, puc, 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 y luego meto, otra vez el compás, y hago, un, acá, voy a entrar acá, y entonces ya tengo, esta recta, o sea, primero, escojo dos puntos, y luego, con un, otro radio, que sea igual, estos dos radios, son iguales, de donde se intersecta, y luego, uno de estas dos, y eso lo voy a hacer, con regla y compás, como digo, ahorita, es más bien como, es nada más, divulgación, no voy a hacer todo esto, pero podemos, si en algún otro momento, me invitan, alegremente, les doy el curso, y me encantará, pero, son de las cosas, que se pueden hacer, con regla y compás, y no pueden usar, otra herramienta, ¿por qué? porque ellos dijeron eso, o sea, ahí si fue, nada más tenemos, regla y compás, punto, no dijeron, ay pero puedes utilizar, no, no, o sea, ya tengo la, es que ya tengo mi computadora, aquí el hago, sí, pero quedamos, que nada más se va, el regla y compás, no es la regla del juego, entonces, las acciones al final, son unas reglas del juego, son puras reglitas del juego, por ejemplo, algo similar, en juegos, escogí el fútbol, porque sé que en la garucha, juega un fútbol, y nos dieron una batiza, la única vez que he estado, por ahí con ellos, fue en la escuelita, y decían que hasta el alfato, eran los comunicados de Marcos, en ese entonces, decían que hasta las vacas, sabían patear la pelota, yo no jugué, yo no ve la foto, pero bueno, las reglas del fútbol, nos dice que todos los jugadores, pueden tocar la pelota, con los pies, la cabeza y el cuerpo, pero con el brazo, y las manos, solo las puedo utilizar el portero, esa es mi regla del juego, y a partir de mis reglas, estas reglas del juego, genero mis jugadas también, puedo generar ciertas jugadas, también tengo que restringir, para que funcione el juego, que nada más hay un área del juego, donde el portero puede tocar la pelota, y cosas así, pero son mis reglas, y lo divertido, es que las reglas del juego, se pueden cambiar, en esencia, puede ser el mismo juego, pero cambio las reglas del juego, y digo, ya no, no, ¿saben qué? ya empiezo de andar pateando la pelota, no me gusta, yo prefiero andarle pegándole, con un padre, entonces, cambiamos las reglas del juego, y se realiza, al realizar un cambio de juego, por ejemplo, usando un palo, golpeando la pelota, entonces tenemos, un juego de hockey, en este caso tenemos el juego de hockey, un juego de hockey, creo que era una eliminación, entre España y Holanda, ¿no? son chicas, que me pareció muy importante, poner a la, que juegan hockey, ¿no? están jugando hockey, y dicen, bueno, en este caso estamos jugando hockey, bueno, es paso artificial, en este caso, pero es paso, ¿no? y la pelota, tenemos que hacer la pelota más chiquita, entonces tienes que empezar a adaptar tus reglas, pero, estás cambiando tus reglas, luego dices, bueno, ¿y qué pasa si cambio de espacio, o sea, si cambio la superficie donde se juega, y ya no jugamos en pasto, o en cemento, o en tierra, o en llano, no, vamos a jugar ahora fútbol, pero vamos a jugarlo en agua, pues sí, cambiamos las reglas otra vez, y ahora es como es que cambiamos de pasto a agua, y tenemos la estructura del juego, y que mantengo la estructura del juego de fútbol igual, porterías, un portero, atacantes, todo igual, pero, pues va a ser difícil que solo el portero vaya a utilizar las manos, porque tengo lo que se llama polo acuático, ¿no? Entonces, andar pegándole con los pies, mientras vamos a nadar, es un poco difícil, o sea, si se puede hacer, y si se hace, y si lo hacen los chicos, y las chicas que juegan contra el polo, polo acuático, pero me parece un poco, o sea, es un poco complicado, entonces decidieron, bueno, tenemos que adaptar las reglas del juego, también a donde estamos, al lugar donde estamos ahorita, entonces, se genera este nuevo juego, que es el polo acuático, que en esencia, es el mismo juego que el fútbol, en esencia, no más que hay que ver, cada quien tiene que tener sus reglas de juego distintas, depende de donde estemos jugándolo, o como lo queremos jugar, si queremos jugar con un palo, si queremos jugar con los pies, si queremos jugar con las manos, tenemos también lo que es este, handball, que se juega mucho en el mano, que se juega con la mano, podemos también cambiar, en lugar de tener una portería o una canasta, entonces tenemos basquetbol, o sea, estamos generando un juego, que en esencia es el mismo juego, son dos equipos, se enfrentan y hay que anotar, en una red, o en una portería, entonces, esos cambios de juego, esos cambios de reglas, los vemos cotidianamente, en los deportes, en este caso en los juegos, ahora, esos cambios de juegos, esos cambios de reglas, también los podemos encontrar, los encontramos en las matemáticas, y es donde voy, es la geometría, un mundo donde caben muchos mundos también, en la geometría, la distancia más corta entre los dos puntos, en el plano, en el plano, como el que estamos ahorita proyectando, es una recta, una recta se prolonga hasta el infinito, aquí tenemos pintada la recta, y puedo, me corto la foto, o sea, podríamos seguirla hasta allá, no? En este caso, utilizamos esta regla, y ahí tengo un axioma que se llaman de paralelas, o le llaman también, el quinto postulado de Euclides, este axioma nos dice, dado una recta en el plano, en el plano, la recta se llama G, aquí tengo que corregir, la recta es G, dado una recta G en el plano, y un punto fuera de la recta, en este caso, y este punto C, solo existe una recta que es paralela a G, esa es mi regla, el quinto postulado de Euclides, causó muchos problemas durante toda la, desde el 350 de cuando escribió el libro Euclides, hasta 1820, causó muchos problemas, porque todo el mundo quería, porque no sonaba como un axioma, sino que todo el mundo pensaba, eso me suena más como una construcción, y tengo que demostrarlo, y siempre había, siempre había un gran fracaso, en la demostración de este axioma, pero es un axioma, no se puede demostrar, así lo puso Euclides, y nosotros lo tomamos, y había gente que es épica, y dice, ¿ah, ching, es cierto? Dice, no, ahorita lo hicimos, porque esta es la regla del juego, es como si nos preguntamos, si la pelota de fútbol debe ser redonda, o ganaba, y dice, no, pues la regla es que sea redonda, porque si no, no se puede jugar, entonces esa es la regla, pero de repente hubo un matemático que dijo, andaba duro y dale pensándole, bueno, hubo dos, ¿no? o sea, aquí está lo que acabo de decir, siempre he intentado demostrar, hubo un matemático que se llama, Johannes Bollian, que en 1820, era hijo de otro matemático, que él enseñó, a su padre, o sea, como normal, el padre a hijo, se les enseña a veces el, ¿cómo se llama? Pues, ¿cómo se llama? Se me parece que fue la palabra en español, de Rufa, no importa, se les enseña el oficio, exacto, el oficio, entonces tenemos a este matemático, bueno, que le enseñó a su padre, y es en la periferia de Inés entonces, donde las matemáticas, en ese entonces, en los 1800, 1800, 1600, 1800, las matemáticas realmente estaban fuertes, en la parte cercana a Europa, lo que es Europa media, lo que es Alemania hoy en día, antes no se decía Alemania, en ese entonces, pero es Alemania hoy en día, Austria, Francia, más o menos, era así como que lo parte fuerte, bueno, y a ver si Inglaterra, con Newton también vino, pero estaba ahí centrado, y él vivía en Hungría, que es parte del Imperio Astrúmero, pero estaba muy afuera, de hecho él nació en Transilvania, que es el Imperio Astrúmero, que es el Imperio Astrúmero, pero él vía en Hungría, y hizo parte de matemáticas, y después de eso, él trata de demostrar el axioma de las paralelas, y no podía, y no podía el axioma, y no lo podía hacer, hasta que dijo, bueno, pues voy a negarlo, o sea, voy a decir, no es cierto, no corre una sola recta, sino vamos a ver qué pasa, si yo digo, no es cierto, corren muchas rectas, entonces lo que esperaba, es que de repente empezaran a haber contradicciones en las nuevas reglas que se generan a través de esa nueva negación de esa regla, o sea, no corre una, sino corren muchas, en este caso, así para dar imaginación rápidamente, porque suena muy raro, pues me dices, bueno, yo tengo un punto, tengo una recta, y en lugar de que esta es mi recta G, este es mi punto C, y digo, ok, ya no corre una, corren muchas, entonces, entonces, la verdad es que, bueno, se me quedó un poquito mal, la tiene mal, entonces, por ejemplo, aquí hay dos, pero pues puedo seguir con otra más por acá, y demás, y nunca va a tocar, a mi recta G, o sea, esta es, ¿no? y en ese momento, cuando empiezas a hacer eso, el espacio cambia, es un poquito lo que hicimos con el water polo y el fútbol, pero a ellos no se dio cuenta que al negar eso, y de encontrar estas rectas, el espacio les cambió, y se dio cuenta que lo que generó, es lo que llaman hoy en día, geometría hiperbólica, ¿no? entonces tenemos que aclarar que las paralelas ya son distintas, empiezan a cambiar las formas de paralelas, ¿no? y se encontró un espacio curvo, que ya no era plana, entonces ya no estaba trabajando en un espacio plana, entonces, ah, sí, claro, este fue el trabajo de Volia, y más o menos por el mismo momento, en Rusia, hay otro matemático, que está Nicolás Lobachevsky, dice, voy a negar otra vez las paralelas, pero él parte de otra idea, él parte de la idea de la esfera, dice, bueno, nosotros vivimos en una esfera, y en la navegación siempre hemos tenido esferas, y sabemos que para llegar del punto, de este punto, a este punto, si vemos la distancia más corta, es una curva, ¿no? que es lo que le llaman geodésicas, por ejemplo, lo más fácil para ver eso, sería, en el polo norte y el polo sur, yo tengo, mi esfera, tengo el polo norte acá, y el polo sur, entonces, yo puedo llegar al polo norte por esta recta, que está acá, la verde, ¿no? o puedo llegar, por esta acá, que es el mismo camino, pero también puedo llegar, por las que están, por otra recta acá, o puedo llegar por la que está por atrás, y, todas esas rectas son, la distancia más corta entre el polo norte y el polo sur, es decir, son rectas, y todas esas rectas, pasan por los polos sur, es decir, se cortan en dos puntos, entonces, ya no existen las paralelas, y entonces, entonces, nuevamente, cambié la regla, negué la axioma de paralelas, no existen las paralelas, y entonces, me cambié el espacio, ya no estoy en el plano, ahora estoy en una esfera, tengo ahí una esfera más bonita, que está ahí, claro, ahí podemos ver, precisamente, que ya no existen las paralelas, estas son las distancias más cortas, entre este punto y este punto, la distancia más corta es este caminito, entre este punto de acá, y el punto de acá, la distancia más corta es este caminito de acá, y si pinto yo la recta completa, se corta acá, y hay muchas que se cortan ahí, y yo agarro otro punto, por ejemplo, de esta recta, agarro un punto acá, tengo aquí esta recta acá, agarro el punto de este lado, digo, ah, pues este es el punto, hay una paralela, pues fíjense que no, porque, si sigo el caminito, se corta acá arriba, y se corta acá abajo, entonces, encontraste un espacio, cambiaste el espacio, y luego no se forma eso, en las finales de los 1800, matemáticos como, digo, antes de llegar a eso, ya me estaba yendo muy rápido, digo, entonces, por eso digo, la geometría es un mundo, donde cambian muchos mundos, porque en el momento que uno cambia las reglas, cambia el espacio, y cambia la forma de las relaciones internas, por ejemplo, si encontras nuevas regularidades, y no a las escalas de medición, o sea, ya no es lo mismo agarrar un metro, y decir, este es un metro, sino, ay, se curvió, se te curva todo, y por ejemplo, tenemos este triángulo, y los ángulos internos de este triángulo, que están aquí, no suman 180 grados como en un triángulo normal, es menos que 180 grados, es menor, y en el caso de la esfera, aquí tengo, por suerte acabo de pintar otra esfera acá, y tenemos aquí azul, el tecnicolor, agarró este triángulo, y los ángulos internos de aquí, la suma, es mayor que 180 grados, es decir, lo que siempre creímos que era un hecho, dejó de ser un hecho, dejó de ser, cambiamos las reglas del juego, y dejó de ser el mismo juego, cambiaron ciertas cosas, cambió el espacio, por eso es otro mundo, si no vamos a la etimología de geometría, es la medición del mundo, geo, mundo, metría, medir, medir el mundo, entonces, encontramos que estamos midiendo otro mundo, primero estábamos midiendo el plano, ahora estamos midiendo la esfera, o estábamos midiendo lo que tengo acá atrás, que era el hipergualoide, y eso es lo que me parece fascinante, entre las matemáticas, cuando uno empieza a entender las matemáticas, y empieza a jugar, claro, para llegar a todo esto, tardó un poco más, yo necesité muchos años para entender este tipo de cosas, y para trabajarlo esto, la gente que está haciendo investigación en matemáticas fuertes, bueno, esto es realmente un bajito, pero es la parte de la divulgación que yo quería darles, tengo otro ejemplo de un plano, que es el disco de Poncare, que me gusta mucho, que es muy conocido, a ver si no me, estas dos, todas las figuras anteriores han venido de fotos nuestras, tanto de compañero Lutz, como fotos mías, o de Wikipedia, y en este caso, fue una pirateada buena, porque no sé ni dónde las saqué, ni las encontré en internet, me gustaron y las agarré, no me importa, que yo en la piratería, porque estos son cuadros de Escher, donde tenemos, es que están generando, bueno, lo llaman deseraciones, donde tienes murciélagos o diablitos, y angelitos, y los angelitos y los murciélagos generan todo el espacio, y acá tenemos una representación del disco, que es la representación de la geometría hiperbólica, donde vemos que del centro se van viendo los diablitos y los angelitos, hacia la frontera del disco, y cada vez se van siendo más chiquitos, y aquí podemos ver cómo se generan curvas, aquí tenemos curvas de diablitos, acá tenemos otra curva de diablitos, y esas son las distancias, y la parte interesante es de que, esta frontera, nos representa el infinito, entonces nosotros podemos ver al infinito, en este cuadro, podemos ver el plano representando el infinito, que está aquí, y tenemos otras formas de medir, porque aquí, de aquí a acá es una cierta distancia, pero de aquí a acá es el infinito, tú tienes otras formas de medir, ya no se va a medir con centímetros aquí, tienes que usar otra regla, para medirlo, y bueno, eso es lo que yo les quería platicar, y eso es mi participación, en el conciencias, por lo tanto, se puede cambiar el mundo, cambiando las reglas del juego, eso es lo que les quería decir, y un poco, lo que ustedes nos enseñaron, en la escuelita zapatista, yo lo he vivido cuando veo las matemáticas, y dices, si las matemáticas se puede, ¿por qué no se puede en el mundo? o porque siempre nos dicen, que no se puede en el mundo, eso es lo que, y yo no les creo, por eso les digo, por lo tanto, se puede cambiar el mundo, cambiando las reglas del juego, claro, hay que tener cuidado, porque pues claro, no hay que ser absurdos, no es de cual guata el polvo, con los pies, no es muy inteligente, o sea digo, no es ser muy fácil, tal vez es otro juego, que se podría hacer, pero no es una buena idea, tal vez, para que más gente lo juegue, o no va a ser tan divertido, para el final, tal vez si lo sea, quien sabe, pero hay que tener, eso es la única precaución, que hay que tomar, que no hay que poner reglas absurdas, o juguemos guata el polvo, de cabeza, pero con las que ahora respiramos, ¿no? o sea, hay que tener cuidado en esa parte, pero en realidad, se puede cambiar todo el mundo, ¿no? y eso voy, con el título era, la geometría, un mundo donde caen muchos mundos, y les quería mostrar, las matemáticas pasan, no solo en la geometría, también pasa en la aritmética, en partes, o sea, en el álgebra, y hay otro, pasa siempre, uno hay que cambiar las reglas, se encuentra en otros espacios, entonces, pero bueno, yo, me conozco mejor la geometría, por eso decidí tomar la geometría, y la historia, pues, quería hacer un paseo histórico también, bueno, pues gracias compañeros, Zapata Díaz, y, ahora voy, a los agradecimientos, como digo, quiero agradecer al compañero Lutz, que va a ser escucha, en el Festival de Conciencias, por hacer la grabación del video, a Susana, a mi mujer, por su paciencia, de escuchar la presentación, de la anterior y ayer, y por darme consejos, y decirme que no haga, no lo haga tan largo, que no hable siete horas, bueno, a tus compañeros zapatistas, por la invitación al Festival, siento nuevamente, no poder estar con ustedes en el Festival, me encantaría, y claro, quiero mandarle saludos, y agradecer a mi guardián Esteban, que representó a todos los zapatistas, y fue mi maestro, a los espolitos, y a la familia que me recibió, que se me venía, en el pueblo que me alojaron, José, me alojaron durante mi instancia, en la escuelita en agosto, 2013, también, quería aprovechar la oportunidad, para agradecer a todos, no es muy importante, ah, quiero terminar, sí, sigo haciendo mi examen, es terrible, o muy lindo, cada mañana, uno se ve a la espera y dice, que es para mí la libertad, vale, bueno, pues gracias, Lutz, sorteo, mucho, muchísimas gracias, y, 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 Gracias por ver el video.